Música Buenas nuevamente, que bueno que nos acompaña en otro capítulo más de este canal de Criador a Criador Hoy vamos a entrevistar a un criador al cual se accedió a hacer una entrevista con nosotros Es José Luis Muriel desde Sevilla, España Y a continuación le vamos a mostrar la entrevista completa Donde Muriel explica pues su experiencia y su labor como criador Espero la disfruten, suscríbanse al canal y vamos a tener mucho más entrevistas Recuerden, críen, compartan y que Dios los bendiga Es una situación de dos amigos aunque estemos en la distancia Pero vamos a intentar hacerlo así Y de antemano te pido disculpas si hay un delay Porque hay una, en que cuando hablamos hay un tiempo en que te llega a ti la señal allá Entonces va a haber un delay Les pido disculpas a los que vean este video Y en especial a ti por este inconveniente O si hay algún error en la comunicación Bueno, ya como dije anteriormente, como vamos a poner en nuestro canal Estamos con José Luis Muriel desde Sevilla, España Pero ya vamos a empezar siempre Perdón Muriel, Muriel, perdona que te... No, es verdad, sí Muriel, siempre has vivido en Sevilla O has vivido en otra parte de España He vivido en Igualada, Barcelona O has vivido en Barcelona Pero casi la mayor cantidad de tu tiempo lo has vivido acá en... Sí, aquí en Utrera Yo nací en Utrera En un pueblo de Sevilla Utrera Qué grande Sí, y bueno Sé que tienes cuidado Que te encantan las aves y a las criadas siempre Pero estás, crías cantor español, ¿correcto? Sí, sí Nassolo, exclusivamente cantor español Entonces, ¿nos puedes decir en qué se basa el cantor español? ¿Qué es el cantor español como raza? Que recién reconocida Pues bien, el cantor español Bueno, gracias a los compañeros de Valencia A José María Catalá Prefiero no dar nombres porque Lo menciono a él, que en paz descanse Prefiero no dar nombres porque me van a quedar algunos detrás, seguro Ellos hicieron una... Han hecho una selección muy, muy bien hecha Muy estricta Una selección de verdad envidiable Al contrario que otro sitio que nos ha hecho tanta selección Entonces, la voz Prima, hay prima la voz Y la adición La voz es peculiar Una voz metálica Una adición perfecta Es un pájaro que tiene un código muy, muy bien Eso hay que agradecerlo Que el código que tiene Además, es el único pájaro que tiene Cinco penalizaciones Cinco notas de penalización Los demás El timbrado tiene tres Tres creo que es Y el floreado creo que tiene cuatro Y no más no recuerdo Pues ese tiene cinco O sea, se le exige más que a ninguno La selección es Mucho más Estricta Mira, el que cría pájaros Timbrado Siempre tiene pájaros para concursar Nosotros no Puede tener un año O 60 pájaros Y ese año no puede presentar ninguno Bueno Y ahora que tú mencionas Ahora que, perdona que te interrumpa Muriel Ahora que usted menciona La selección ¿Nos puedes comentar algo En qué basó esa selección? ¿Cómo lo hicieron? ¿Con qué criterios? Porque sé que Sé de la calidad Y sé lo que Y se muestra Lo que han logrado Pero Es bueno que las personas sepan Que Con el rigor Que se ha hecho Y Y lo que han tenido en cuenta Para hacerlo ¿Nos puedes comentar algo al respecto? Muy fácil Mira Yo Principalmente pienso que Se eligieron por vos Vos Voz Visión Complejidad Era lo principal Morfológicamente Queramos o no queramos También están cada vez más separados Más distanciados ¿Por qué? Porque Por ejemplo Yo Yo no puedo usar Yo no puedo usar Anillas De 2,9 Las italianas No las puedo usar Porque las pájaras Al año siguiente O ese mismo año Ya no le caben Tienen que ser de 3,3 Son muy grandes Son excesivamente grandes Entonces Cuando pequeñito Bueno yo el año pasado Usé italiana Y me quedé con algunos dedos De los pichones En las manos Pichones que no Que si lo anillabas antes La madre Eso lo intentaba Si esperaba No se lo podías poner Entonces han tenido en cuenta El fenotipo Han tenido también en cuenta Muy Muy en serio El tema del fenotipo ¿No? Total Total La morfología Ha sido una cosa Clave Para Esos sacos aéreos Den Esa capacidad Que tienen Ojo Que es que Hay pájaros De eso Hombre Yo espero que pongas En tu canal Ciertos pájaros Que hay Punteros Como por ejemplo El de María Vicenta Para mí es un pájaro Espectacular Para mí el único pájaro Que yo le he dado A los 94 puntos Es un espectáculo Para mí Como en voz Y eso que la La grabación No le hace justicia Pero Voz Decisión Complejidad En los lentos En los adornos Las compuestas Es que eso Es De verdad Una pasada Entonces Yo creo que Para mí hoy Es el prototipo De pájaro A buscar Ojo El otro día Me pasaron Un pájaro Hago referencia A ciertos criadores Que han asentado O han asentado Purisprudencia Digamos ¿No? En el año 2012 Sacó Fulgencio Un pájaro Que era un espectáculo Que se ha creado Línea Eh Sí Que me lo pasaron Hace poco Yo no lo había escuchado Y joder Que Vaya pájaro Fue en el año 2012 Hace ya 8 años Ya había pájaro Importante La selección De Valencia De verdad Hay que hacerse Vaya La selección Ha sido muy 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 estricta Vuelvo a decirte Puede pasar Un año Dos Tres Y no tener pájaro Para ser competitivo Sí Eso Eso es lo triste Pero Ahora que ya tocas El tema De la selección Y tocas el tema De De Cómo lograron Establecer la raza Me puedes decir brevemente Las diferencias con el floreado Porque qué pasa Hay muchos criadores Que nos llaman O nos preguntan Bueno la diferencia Entre un cantor Y un floreado Y puedes explicar Porque más o menos Usan la misma metodología Que esa es la segunda pregunta Que te voy a hacer después Pero De cómo se trabaja El cantor Pero Antes de eso De que me digas Cómo se trabaja el cantor Como yo sé Que el floreado Y el cantor Más o menos Usan la misma O similar metodología De De selección ¿Cuál está En qué radica La diferencia? A ver Radica la diferencia En la voz ¿Vale? Aunque dentro Del floreado Hay algunos cantores Que se ignoran Pero son pájaros Que todavía Provienen De la selección Aquella que se hizo En Asturias Estos pájaros Nacieron en Asturias Hace ya muchos años Esto no es nuevo Pero Pienso sinceramente Que hay pájaros Todavía Que no se le ha metido Gracias a Dios El F El silvestre No tienen riña Son pájaros Con una definición Perfecta Entonces Ese pájaro De hecho Había pájaros Que han ganado En cantor Y han ganado En floreado Eso quiere decir Que este pájaro Es más Cantor Que floreado Porque El que ganan El que premia En floreado Es muy difícil Que premien cantor ¿Por qué? Porque en floreado Se permite todo La riña La riña La maraña Superpuesta Los floreos No bien definidos Se permite todo En el floreado En el cantor En el cantor En el cantor Un pájaro Que superponga Notas Sería castigado Solo Siguiente tú Precipitación Castigado Por andar Por rapidez Perdón Perdón Que de pronto Se ha frisado Un poco Y entonces Y en el Discontino Perdón El famoso Que anteriormente Se le llamaba Discontino Es el famoso Timbrado floreado Que viene de cruce También de silvestre ¿No? Tengo entendido A ver Hay algunas personas Que usan Silvestre De verdad Yo lo desaconsejo Totalmente Por favor No usen silvestre Igual que El marinoin Por favor Selección 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 Olvidaros Vuelvo Yo a todo el mundo Le digo lo mismo No creo que nadie Para hacer Mantener Vivo Un criadero De pastores alemanes Usa un lobo Para generar La sangre Me parece a mí Que eso no lo haría Ningún criador De pastores alemanes Y un pastores alemanes Posiblemente sea Uno de los perros Que más se parece Un lobo ¿No? ¿Vale? Pienso que Sería absurdo De que Alguien que tiene Pastores alemanes Con la caída Que tiene un pastores alemanes Tan bonita Que sea un lobo O Otra O Otra raza ¿No? Haría una selección De raza ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Hace una selección Iría otro criadero Si esa Esa línea Se la venía abajo Iría otro criadero De pastores alemanes Y fecundaría Una hembra O un macho O compraría X Bien Pensando en el En el En el silvestrismo El sal del silvestre Pensando en el malinois Por favor Nadie se le ocurre Echar otra raza Es que Me parece Mira Nosotros en el cantor Tenemos Como escuchamos Un pájaro de copia Está descalificado Y nos damos cuenta Por supuesto Que pueden decir La gente Se botarán colado En el silvestre Podría ser Un momento Que me cojan Una canción Dos o tres canciones De cantor Y la monten La pueden meter Porque hay Un floreito Pero la copia Está totalmente prohibida Vamos a ver Meter un Un Marino Para Que Copie mejor Por favor Todos los pájaros Copian Aunque el marino Ya ha sido Seleccionado Para que copie Y tiene buena caja Ahora En el marino Si es verdad Que está la caja Que tiene peso Este peso Que yo tengo Por ejemplo Que estoy así Pues no Montserrat Caballé Cantaba de esa forma Porque era Por la anchura Que tenía Claro Si es verdad No tendría esa capacidad Yo con respecto A eso Tengo una opinión No sé si la compartirás Conmigo Pero a veces Yo creo que El tema del aprendizaje Viene más del timbrado Que del marino Y yo creo que El marino Para los que han hecho esto Trae otras facultades Al cruce Pero la inteligencia O el aprendizaje Yo creo que El timbrado La tiene también Por naturaleza Yo creo que El timbrado Tiene muy buena Muy buena capacidad También de aprendizaje Y de hecho El cantor español Se ha demostrado Que el pájaro Puede componer Por sí solo Sí Sí Pero Perdona Orlando Orlando Perdón Sí No sé cuántos años De verdad No sé cuántos años Llevará El marino Pero bueno No sé los años Que llevará Funcionando Como raza La selección Del marino Ha sido por copia Eso no lo olvidemos Nunca Esa selección Ha sido pájaros Que son Buenos copiadores Bueno Entonces Entrando En el cantor Que es el tema Que más vamos a trabajar hoy ¿Cómo tú crías El cantor Muriel? ¿Cómo se cría El cantor Para los muchachos Que quieran Empezar O que tengan cantor O que se motiven Con este video Con esta charla Esta conversación Con usted ¿Cómo se cría El cantor Español? Vale El cantor Tiene una peculiaridad Necesita Dos sitios diferentes Si quieres Luego Te hago una fotografía exterior De los aviarios Y te la mando también ¿Vale? A ver Necesitas dos sitios diferentes Uno Para los pichones Y otro Para los adultos ¿Vale? ¿Qué pasa? Que Yo creo que Toda la raza de canto Le pasa a eso Pero bueno Cantor Yo en mi caso Tengo Tres sitios Tres sitios diferentes Uno Pongo una línea Otro pongo otra línea Llevo dos líneas de trabajo Dos líneas diferentes Porque Los pichones Desde pequeñitos Se dan cuenta Que el de al lado Es familia O no lo es El pichón Si tú le pones Un ejemplo La persona Que tiene pájaro De todo el mundo Que le gusta aquí Compra aquí Compra allí Compra aquí Compra aquí No tiene nada No sé si eso Lo había observado Sin embargo La persona Que trabaja Una línea O dos La trabaja Y la trabaja La trabaja Da producto Es una realidad Entonces ¿Por qué? Porque se queda Conflicto En el aviario Conflicto De sonido Y sale la riña Sale la CH Salen No se soportan Es que A ver El canario Viene De los dinosaurios Y son más Territoriales Que los mismos leones Los canarios Se matan Cuando llega una época Se matan Llega una época Mira Voy por el campo Y veo Los bandos De jirgueros Yo salgo Anda por la mañana Y veo Los bandos De jirgueros Y Ahora cuando Estaba la jortiga Ahora no he podido salir Por la Cuarentena Que tenemos Pero ahora Cuando estaban Las jortigas Los pájaros Se ven En los jortigales Bandos Bandos De 200 300 jirgueros A comer jortiga Vale Cuando llega Cuando llega Finales de diciembre Principio de enero Cuando tú Ya te arrimas A ellos Se separan Pero ya van A cada ramita Van una pared Cuando llega febrero Se matan El padre Si no El hijo No se va Lo mata Es igual Que los leones Para que no haya Andogamia Eso lo hace La naturaleza Para que no exista Andogamia Y entonces Ahora que Y ahora que tú Dices Ahora que tú Tocas la Andogamia Y que tocas Hayas tocado Algo de la genética Que tú trabajas Dos líneas Nos pudieras Explicar Cómo tú Trabajas la genética Cómo tú Recomiendas Que Porque Considero Que haces Con sanguinidad O no O no la haces Tienes cuestiones morales Con eso O no Si Si la hago Si la hago Yo hago Con sanguinidad Hago Hago Vulgarmente La tabla De Eiffel Vale Yo creo que La conoce Todo el mundo Pero también Hago cruces Paralelos No es siempre Vertical O Vertical Hago también Paralelos Uso mucho Hermanastro Uso Dice la gente Dice la gente Sobrino Con tía A mí me va bien No tengo problema A ver Aquí No se hace mucho Andogame Cuidado Yo no No se hace mucho Andogame Como yo hacía Antes Con el floreado Que llegaba Hasta hermano Venido Aquí no Yo no lo he No lo he hecho Todavía No he hecho Hermanos Pero Si es verdad Que está más seleccionado Aquí Antes que No había Vamos a ver Para mi punto de vista Bajo mi Mi punto de vista ¿Vale? El floreado Está muy Muy Adulterado Por la Por lo que se le ha cometido De silvestrismo Por lo que se le ha metido El que copia Que a lo mejor tiene pájaros Cruzados con marinois Que Eso está muy Muy adulterado Entonces Si tú te coges una línea Que no sea adulterada Y la quieres mantener O algunos Yo lo he hecho Hermanos Venido Aquí no hace falta Porque Si tú escuchas un pájaro De muy buena calidad Y además Seamos realistas Es que todo viene De cuatro o cinco Líneas Pájaros Diferentes No hay más Sí El cantor Viene de cuatro o cinco O seis No sé la cantidad Que se Empezó Pero Si miras Los pedigrees Todos Se tocan Largo Prácticamente Y Ustedes Manejan también Un tipo de hobby Que es distinto A otros A otros lugares Ustedes se comparten Ustedes Veo que Que se Pasan pájaros Porque es importante También para el mejoramiento genético Compartir A ver No, no No te equivoco A ver Yo no vendí pájaro En un casa Hasta este año Este año Si he vendido pájaros Porque Me he cansado Vale Yo he repartido 80 pájaros 70 pájaros 50 pájaros Todos los años Hasta este año Que ya me ha tocado Un poquito La moral Por no hablar malamente Aquí en Andalucía Se llama Que me ha tocado Los huevos Sí, sí Puedes hablar En el canal Puedes hablar sincero Que es todo lo importante Que sea real Orlando Déjala así A ver Ha habido personas Que no han criado Con los pájaros Y yo te regalo A ti un pájaro Y encima Yo te regalo Bueno El más endeble Me lo quedo yo Yo te regalo A ti un pájaro De calidad Y tú no crias con él A mí me ha dolido En exceso Dos personas Me han hecho esto Una persona Lo ha vendido En 100 euros Que es así El que le ha puesto Precio A mi pájaro Y dije Así Era Pues tiene Ruka down Así fue Pero anteriormente Nunca vendió Pero bueno El sistema De cría Que se manejó Para el reconocimiento De la raza Siempre fue basado Ese mismo criterio Estricto Ese mismo trabajo Estricto Que me has comentado Se creó Basado en eso En compartir En la colaboración En la En un aviario solo Un aviario solo Es imposible Entonces tienes que Trabajar en grupo Tienes que trabajar en grupo Con ciertas personas Con un aviario solo Es que Te mueres Porque una vez Yo conversé Varias veces Tenemos un amigo en común Que es Carvajal Y desde aquí Le mando un saludo Muy grande Y también hablé Con Cantalá Unos Unos meses Antes de morir Había salido De la quimioterapia También Y lo siento mucho Que Dios lo tenga En la gloria Pero siempre me decía Eso Que él criaba muchísimo Y lo Y lo regalaba A casi todos Y ayudó mucho A Disiminar El cantor español Por el mundo No solo en España Sino por el resto Del mundo Totalmente Ese hombre A nosotros Cuando dijimos A pasarnos Nos mandó 17 pájaros Y de esos 17 pájaros Se han empezado Aquí a trabajar De hecho Hace cuatro años Se han empezado Aquí a trabajar Y Y la verdad que Ese hombre Pues Él Por su condición Yo lo conocía Hace muchos años De cuando yo iba A juiciar En el año 96 96 97 98 Lo conocía De la reforma Y en alta Y La verdad que Ese hombre ha peleado Por esto Lo que no ha habido En paz Descanse Muchísimo Se alegró mucho Cuando yo di el paso Porque él decía Que yo tenía mucha gente Alrededor Que él sabía Que tarde o temprano Yo me venía Porque él sabía Los tipos de pájaros Que me gustaban Porque yo escucho Una riña Y me rechina A los dientes Entonces Había que Sí Pero Sí A mí le costaba Muchísimo trabajo Hablar conmigo Porque se tenía Que predisponer Ya estaba malito Se tenía que predisponer Porque pobre Lloraba Se emocionaba Y Ya te llamo En otro momento Cuando veas Que te corto Ya te llamo En otro momento Esto ya no se cae Y no se cae Gracias a Dios Yo creo que en Valencia Hay gente suficiente Yo espero de Valencia Gente suficiente Para que no se cae No se cae Sí No Y acá también Tenemos allá Tenemos Armando Sabes que está trabajando Aquí serio Y tenemos más personas En el mundo En Holanda En muchos lugares Y gracias al trabajo De todos ustedes Porque de verdad Que el trabajo Yo sí sé que el trabajo Porque me lo han dicho Y lo he visto también El trabajo es muy difícil Porque a veces te tiras Uno o dos años Te lo tiras Sin sacar Ningún ejemplar Bueno Esto hay que tener Mucha vocación Y hay que gustarle Que críe Para pensar De que va a sacar Muchos pájaros De calidad Se la va a topar Difícil Se la va a topar Difícil Y hay que tener gusto Por el canto De la sábado Gracias Orlando Esto es un pájaro De selección ¿Vale? Al ser un pájaro De selección Los pájaros Que salen buenos Son muy pocos El pájaro Que sale bueno No se vende O te quedas con él O se regala El bueno bueno Ese no se vende No tendría precio Porque es que Eso cuesta mucho trabajo De sacar un pájaro Muy puntero Entonces un pájaro De 92 No es fácil Entonces Ese pájaro No sé Yo creo que nadie lo vende Se pasa a los amigos O te quedas con él Así es Muriel Entonces Entonces definiéndola Básicamente Según lo que me Lo que interpreto De lo que me has dicho Me corrige Si no La interpretación No fue correcta Es que la diferencia Más grande Entre el cantor Y el floreado Es de voz Y dicción También que en el cantor No se acepta riña Y en el floreado Si O aparece riña En el floreado Y que más Le pudiéramos adicionar Como diferencia Grande El cantor Sería descalificada La copia En el floreado No Ok Es permitida La copia En el floreado Ok Vale El cantor Totalmente descalificado De entrada Fuera Esto no vale Y además La persona Que se coja Con un pájaro Copiado Pues ya lo pasa mal Porque Ya los demás Aficionados Pues no lo ven bien Porque La selección Es tan estricta Que te cargas El trabajo De los demás Del que te ha pasado Pájaro Y siempre Muriel Y siempre Porque tengo Conocimiento Porque me ha pasado Yo tengo cantor Acá también Y me han dicho Poquista población Pero tengo Y también de colegas Que he hablado Que siempre En las líneas Aparece Y me imagino Que sea producto De la depuración ¿No? Aparece algún pájaro Que saca riña O no Ya cuando estabiliza La línea Ya no sale nada Con riña Sí, sí, sí Vamos a ver Te puede Te puede salir Con riña Te puede salir Con un timbrín Residual Te puede salir Con una pequeña rodada Sobre todo Tiran Por ser tan metálico Tiran A la Extridencia A la CH Pero bueno Esa es la selección Seguimos con la selección Esto no ha terminado Esto acaba de comenzar El que tiene riña Fuera El que tiene Además fuera él Y toda su Familia Fuera No nos andamos Con Porque Segunda No hay forma Fuera Fuera O también hay Por ejemplo Líneas Yo trabajo con una de ellas Que yo sé que no me puedo hacer Mucha endogamia Porque me da riña Bueno pues yo Yo sé que Que no Pues no lo hizo Perdona que lo interrumpa La otra vez que conversamos Me dijiste que Que estuvimos conversando Me dijiste que Tú recomendabas De que no se trabajara Con muchas líneas Y ahora que me tocas El tema de las líneas Me has dicho que tú Tienes dos líneas ¿No? ¿Qué Qué consejo Merita esto? Que ese criterio Que me diste La otra vez Cuando conversamos De que no se trabajara Con muchas líneas Porque tengo dos A diario Oh ok Porque no tengo Una a diario Tengo dos Entonces yo puedo Permitirme De tener dos líneas Sí pero me dijiste Me dijiste la otra vez Que tú aconsejabas A las personas Que no tuvieran ¿Qué consejo Le puedes dar A los muchachos Que trabajen con Si tienen espacio Para tener Los adultos En un lado Y luego Dos líneas Vale Pues que trabajen Con dos líneas Si se llevan bien Mejor Porque no te hace falta Nadie Se puede estar Varios años Sin meter nada Bien Pero Lo suyo sería Es trabajar Con dos líneas Que se lleven bien Las mías Se llevan bien Perfectamente Ahora bien El que no tenga sitio Que trabajen con una Coge un macho Cuatro o cinco hembras Con cuatro o cinco nodrizas Saca Treinta pichones O treinta y cinco Y so Y el sistema Aquí Y el sistema De El sistema De que ustedes trabajan Es por módulo ¿No? Por cruces De mamá y papá Inclusive Ustedes no ponen Ustedes no ponen Medios hermanos En una En una voladera ¿No? Es solamente Lo dividen por cruces ¿No? Y aislado Acústica y visualmente ¿No? Sí A ver Te explico Vamos a ver Los jaulones Que tiene detrás tuya En cada jaulón Iría Una nidada Ok Una nidada Si la nidada Es grande Si la nidada Es de cuatro Cinco O seis pichones Nidada Y al lado Los hermanos De otra nidada ¿Vale? Ahora bien Si Si Puede darse El caso De que Una hembra Haya tenido Un pichón o dos ¿Vale? Hay gente Que lo sacrifica Y lo deja solo Ya sabe Que si sale Un solo macho No va a valer Porque A no tener Competencia No hacen canción ¿De acuerdo? Bien Volvemos A la jerarquía Esto es Muy 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 De una jerarquía Enorme Bien Pues Si en ese Aulón Que vas a meter Un pichón o dos Preferible O si no quieres Sallo a perder Desde el principio Decís Bueno Que le den Pues Sallo con los hermanastros Porque Nosotros trabajamos Todo el mundo Que yo creo que trabaja Un macho Cuatro Cuatro Cinco Hebras Todo el mundo Y cuando ponen Y cuando ponen Los pichones Tratan de que no sea Mayor de qué número Mayor de qué De cinco De seis No más que eso En un En un jaulón Normalito Yo creo que lo que tú tienes Son jaulones de 60 ¿Verdad? Sí Son Terrencianes Las terrencianes de cría Las que tengo yo detrás Son normales Yo creo que entre dos Serían 60 Pues eso sería perfectamente Pasar una nidada Ok Que son cuatro Cinco O seis pichones O O Dos Dos nidadas De hermanastros Que son cuatro Cinco O seis pichones Imagínate Lo que trato Lo que trato Es de buscar un número Y como mínimo ¿Cuánto? Dos Tres ¿No? No menos que eso Para Para generar Una influencia Social Tienes que intentar De que mínimo Haya dos mazos Ok Si no hay dos mazos No hay Jerarquía No hay canción Ok Mira que fácil Si A ti te dejan Suelto En una isla Con un Unas cuantas mujeres Tú solo A que A que no te arreglas Ni te maqueas Ni te pones guapo Ni nada Si sabes Que va a ligar Es verdad Si Pero si hubiera competencia Ya si lo haces ¿Me comprendes? Si Muriel Volviendo a otro tema Esto Hay algún consejo Que Que usted quiera dejarle Ahora en el video Como parte final De A los muchachos A los que Críen no solo cantor Que críen cualquier ave de canto Sea de la raza que sea O sea de Porque hay Hasta que crían Aves de canto Que aún no están reconocidas Y este canal Lo que pretende Es un canal ornitológico Lo que pretende Es hablar de todos Los que tengan cuidado Con las aves De carácter recreativo Y deportivo ¿Qué consejo ¿Qué consejo Tú le dejas Al mundo nuestro Que es el mundo de canto A los muchachos Que están en el hobby ¿Qué consejo Tú le pudieras dar Desde tu perspectiva Como criador? Hombre Esto es un hobby Que absorbe mucho Es un hobby Que no es como Yo que sé Yo no lo comparo Con ningún hobby Bueno Sí Con los palomos Que es de aves también Es un hobby Que absorbe Mucho tiempo Es un hobby Que te da mucho desengaño Porque Te puedes Te vas todo el año Trabajando Los pájaros Y Y No valen No valen Los míos Por ejemplo No valen Pero que no se tienen Que desilusionar ¿Por qué? Porque Es un hobby Apasionante Que cuando Dan Calidad Te den la alegría Para dos o tres años Se conoce Lo principal Para mí Lo principal De todo esto A nivel mundial Mira como Yo te conozco a ti Y tú Donde tú estás A donde yo estoy A nivel mundial El montón de gente Que se conoce Esto es un hobby Apasionante Te llena satisfacciones El ver a la gente Que lo vemos De año a año Por ejemplo Yo aquí en mi concurso Viene gente de Francia De México Este año No ha podido venir Orlando Armando Armando Perdón Normalmente viene Pero además Vienen con su señora Nosotros Lo tenemos preparado De forma De que Vengan las mujeres Aquí todo el mundo Come gratis Ya nosotros Ya nosotros Nos lo Ideamos Nos lo curramos Para que Salga así Yo que sé Es que Va a ver Que no se desilusionen Que siguen Para adelante Que por favor Que no pierdan El tiempo Con un pájaro Malo Que la mierda Echa a la misma Un pájaro bueno Con un malo Las líneas Hay que seguirlas Por consanguinidad No voy a probar Esto con esto No Eso no se hace así Voy a probar Y voy a meter De fulanito De zecanito Te equivocas Yo te voy a poner Una comparación Por ejemplo Mira yo nada más Que metí este año Pájaros De mi amigo Antonio Que él Se llevó Una hembra mía Le ha dado Calidad Y me ha mandado Un macho Respectado Yo lo he metido En mi No he metido Más nada Nada Entonces El que Se equivoca Además Eso es fácil De comprobar Los jueces ¿Cuántos jueces Tienen pájaros Tienen pájaros buenos? Hay una explicación Muy convincentes Porque cogen De muchos sitios Diferentes Van pidiendo Yo no he pedido Pájaros Cuando he ido Haciendo Haciendo Nunca No me ha pasado Eso nunca Yo he tenido Cuatro o cinco Líneas Que me han dado Muchísima Alegría Con el floreado Y ahora Con el cantor Me han dado Mucha alegría Y Y a mí No me ha Yo no he ido Pidiendo aquí Allí Pidiendo aquí Allí Siempre ha sido Una ley Pero tienes eso Como lo que yo Le nombro Tienes la La vocación De hacer un hobby Con propósito Tienes un propósito Sabes lo que quieres Y eso es importante Y Valera Que Primero De tener la amistad Con usted Y O contigo Y Y de que Hayas accedido A estar en el programa En el programa Hoy con nosotros Porque esa mentalidad Que quiero O pretendemos Acá en el canal General Que las personas Sepan que esto No es fácil Pero que también Con un tipo de mentalidad De esta De esta forma De trabajo De saber que Que lo puedes lograr Por ti solo Y de Y de trabajar Se logra Si Y Valera Se logra De verdad Es que Bueno Ahora cuando Si puedes ver Los pájaros Cuando le lleguen Ya Yo no sé Ahora con la cuarentena El pobre Cuando lo Porque ya estaba A punto de recoger Cuando lo recoger Armando Cuando los veas Los veas Hombre Los pájaros Llegarán mal Porque los pájaros Estarán dos meses Juntos Los pájaros Irán Cha 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 Sí o sí Eso Pero bueno Cuando veas el producto Pero cuando lo veas Morfológicamente Te darás cuenta Que son diferentes Ten en cuenta Que no vienen De Malinois Ojo Que no son Cruces Y el cuerpo Que tienen Morfológicamente Los dos sacos aéreos Sabemos que tienen Diez sacos aéreos La caja pectoral Es mucho más grande Que un floreado Bastante más grande Que un floreado Normal y corriente Y sobre todo Un F De verdad El fervil Muriel No me queda más Que darte De verdad Desearte Primero Que pase Como todos acá Igual que en Estados Unidos Que pasemos esta pandemia Y te deseo Primero Darte las gracias Por la paciencia Por favor Porque hemos intentado Grabar esta conferencia O esta conversación Entre amigos O esta charla Y de verdad Que gracias Por la paciencia Y por el deseo De compartir Porque eso es lo que nos une De corazón Así que Te dejo para que te despidas De los que vean este video Y un abrazo Grande Si sirve con suelo Yo creo que yo me he mandado Pájaro Prácticamente a todo sitio A todo Y nos une eso La amistad Entonces No Yo te digo Este año estuve Ya el año pasado Te lo comenté Estuve en Grecia Y en el año 2015 Que creo que fue Mandé 24 pájaros Y en Grecia El año pasado Me enseñaron Pájaros cantores Y dicen Vienen de los tuyos Y han ganado Los mundiales Y dicen Venían de los tuyos Han premiado En mundial Dos años seguidos Y venían de aquellos Que yo los tuyos Entonces Sabemos la calidad Si tú nos autorizas Si tú nos autorizas Yo puedo En el mismo canal Poner algún video De tus pájaros Porque sabemos Lo que hay Con el tema De los videos Puestos en internet Pero si hay algún video Que sea suyo Y que nos dé Autorización Yo con mucho gusto Lo publico En el canal Si me lo permite Yo para la grabación Me lo tienen que grabar Pero Yo que cuando tengo Ahí uno Que yo creo que Lo tendrás tú ya ¿No? El Moña ¿O no? Si El Moña Si Y el otro El otro El Pío El El Babero También es suyo Pero ese no es mío Es de María Vicente Oh ok Entonces no Entonces no Había otro Había otro Muy bueno Pero Al que se lo dije Dije Grábamelo Pero no me lo grabó Muriel Gracias por tu tiempo Un abrazo En la distancia Gracias hermano ¿Viste? Se te quiere Y Este es un canal De criador a criador Siempre hay que criar Compartir Y tener amigos Como tú Cuídate Gracias por la paciencia Igualmente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video